Vamos a retomar nuestro programa, nuestro magazine, para hablarles de algo de lo que venimos haciendo repaso en las últimas semanas. La agenda rural. Una agenda rural de la que nos va a hablar en esta ocasión, la que es vicepresidenta, pero al mismo tiempo diputada de Hacienda, Administración y Personal, María José de la Fuente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Una agenda rural que yo creo que más o menos a la gente ya le va quedando claro en qué consiste, cuál es su razón de ser, sus objetivos, pero desde el área de Hacienda, del que maneja los cuartos, los dineros, ¿cómo se puede llegar a intentar seguir esos objetivos? ¿Cómo se adapta la función, el día a día, de un área tan importante y de tanto peso, de cara a esta filosofía, a este planteamiento, a este plan, vamos a decir, a esos objetivos? Pues mira, el área de Hacienda trabaja con las medidas que contiene la agenda rural, que son las que se llaman instrumentales, es decir, que sirven a las demás. O sea, es lo que hace posible que el resto de las medidas, de impulso económico y todas las que recoge la agenda, se puedan llevar adelante. ¿Qué hace Hacienda? Pues mira, Hacienda, por ejemplo, Hacienda, Administración General y Personal, es responsable de algunas de las actuaciones, yo creo que más relevantes, a veces no muy conocidas, porque como digo, son medidas que están para que el resto de la actividad de la diputación se pueda llevar a cabo, pero mire, de este área, por ejemplo, depende el servicio de informática de la diputación, la tesorería, la intervención, la recaudación, por ejemplo, un servicio como el Ofimóvil de CaixaBank, con el cual estamos colaborando, 64 localidades de nuestra provincia, atendidas con una oficina móvil bancaria, lucha contra la exclusión financiera, eso también depende. ¿Qué más se hace? Pues se hacen muchas cosas, mira, por ejemplo, el pago de tributos es algo obligado, no es elegible, todos estamos obligados. Lo tenemos todos presentes. A pagar tributos. ¿Qué hace la diputación? ¿Qué hace este área? Tratar de facilitar a la gente, a las personas, el pago de los tributos, y a los ayuntamientos la recepción de ese dinero que necesitan recaudar para mantener los servicios básicos en los municipios. Se han implantado medidas muy novedosas para lo que ha sido, por ejemplo, el servicio de recaudación o de tesorería anteriormente, pero, mire, yo le puedo decir que ahora mismo uno puede pagar sus tributos con tarjeta bancaria. Estamos trabajando para que se pueda hacer con Bifun. Se puede hacer de manera presencial en la diputación o en cualquiera de las entidades de la provincia. Se puede hacer a través del cartero que va a nuestra casa o de una oficina de correos, porque hemos hecho convenios con correos precisamente para esto. En relación con la administración. Otro aspecto importante, por ejemplo, la formación. Nos han dado un premio en el 2020 por una formación en tecnologías de seguridad informática, por la forma de hacer y por la forma de estructurar y de organizar un curso para los trabajadores de la diputación y de los ayuntamientos que se quieran adherir. La diputación, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, de un día para otro, con la pandemia, se tuvo que ir todo el mundo a trabajar a casa, a trabajar en la distancia, con un ordenador conectado en remoto con los servidores de la diputación. Eso te puede abrir unas brechas de seguridad enormes. Bueno, pues la formación es imprescindible para que todos los empleados de la diputación sepan cómo tienen que comportarse, qué riesgos informáticos pueden estar presentes en el día a día del trabajo telemático y, por supuesto, evitarlos y conocer más en profundidad cómo se puede actuar. O sea que esto es muy amplio. Desde el servicio de personal hemos hecho una campaña para captar talento para la diputación impresionante. Ahora estamos con procesos de consolidación, eso viene del empleo público, eso viene por ley del Estado, pero desde la diputación lo que se ha hecho ha sido siempre ofertas de empleo abiertas a todo el mundo y mostrando un poco las ventajas y lo bonito que puede ser el trabajo en la diputación para técnicos de gestión, para titulados superiores, para administrativos, para cualquier tipo de profesión que trabaja en la diputación. Entonces creemos en las personas, creemos en las personas de Palencia y queremos que las personas de Palencia vengan a trabajar a la diputación y lo hagan muy a gusto allí. Es una forma de conseguir que se queden, que también es importante, es una forma de luchar contra la despoblación. Es verdad que diputación es ese engranaje de la provincia y que es un poco el hermano mayor de los pequeños, bueno y de los grandes municipios, quien tutela un poco y quien de alguna manera también tutela esos fondos europeos y encamina, encauza, vamos a decirlo así, a los distintos cosistorios, a los distintos pueblos, para que se adapten y puedan captar esos fondos también, para poder acometer obras, mejoras, en todo lo que tiene que ver con distintas áreas que hemos estado comentando, que va desde los servicios sociales hasta infraestructuras, en distintas áreas, bueno con diputación se facilita ese trabajo también a los ayuntamientos. Sí, sobre todo también la captación de fondos que hace diputación es precisamente para que repercutan el territorio de la provincia, precisamente por esa labor de cohesionar y de corregir desequilibrios que tiene también la diputación y también de promocionar lo que nos es propio. La diputación lleva en este momento en el torno de los 10 millones de euros captados para invertir en la provincia, porque no es dinero para la diputación, es dinero que la diputación recoge para la provincia. Dos planes de sostenibilidad turística, uno para el Camino de Santiago y otro para la Montaña Palentina, fondos para el comercio minorista, para reforzar el comercio y lograr el abastecimiento de los pequeños municipios, mejorarlo, ese va a ser un proyecto interesante, hay un proyecto de movilidad para desarrollar en cinco localidades de la provincia, nos acabamos de certificar, hemos dado la noticia porque es que es muy importante, somos la primera provincia que tiene municipios de pequeño tamaño certificados con las normas de seguridad que exige el Centro Criptológico Nacional, y eso es, al final, trabajar con los datos de las personas que se relacionan telemáticamente con el ayuntamiento o con la diputación en condiciones de seguridad, porque los datos de las personas que se relacionan con la administración, porque pagan un tributo, porque piden una licencia de obras, porque hacen cualquier cosa que tenga que ver con la administración, tienen que estar perfectamente protegidos, y para eso la Diputación ha emprendido un camino con un servicio de asistencia a municipios y un servicio de informática muy capacitados y muy proactivos, se adelantan a los problemas que puede haber, y yo creo que está dando unos resultados, uno de ellos es esta certificación que tenemos, que también nos la han premiado y estamos contentos. Son muchas medidas que están orientadas a esos objetivos marcados que yo creo que no está de más recordar, al menos las líneas generales, para que la gente vea hacia dónde nos encaminamos, y por qué desde Diputación, al igual que desde otras administraciones, se marcan unas pautas y se lanzan unas determinadas líneas de apoyo. Pues sí, lo mismo que con la captación de fondos se sirve y se apoya a otros municipios, pues yo creo que hay que explicar que muchas de las cosas que se hacen, que son trámites del día a día, en realidad sirven a los ciudadanos que viven en la provincia de Palencia, pero también a los ayuntamientos, es en apoyo y ayuda de los ayuntamientos. Sí, bueno, facilitar a los ciudadanos es el primer objetivo, pero facilitarles a los ayuntamientos al final redunda en facilidades para los vecinos, ¿no? Claro, porque los ayuntamientos necesitan de la colaboración de la Diputación para prestar los servicios que les son propios en las mejores condiciones posibles. Eso va desde cosas muy tangibles, como pueden ser líneas de ayudas, que ya las hemos comentado, para paliar el exceso de gasto por los costes de la energía, pero es que también cada vez que se agiliza un procedimiento, cada vez que se mejora una coordinación entre servicios, cada vez que se hacen esas cosas, se facilita a los ayuntamientos la tramitación de sus ayudas, de sus gestiones, de su interrelación con los secretarios y con los alcaldes de los ayuntamientos, que yo creo que es una cosa muy de valorar. A veces un poco más oculta que otras que son más visibles, pero a eso también nos dedicamos en favor y en beneficio de los ayuntamientos de la provincia. Decía antes lo de los cuartos, porque parece que es lo que más preocupa a la gente, y lo que quizás también muchas veces resulta más complicado, en los ayuntamientos o más delicado, también de alguna manera se trata, no solo con medidas promovidas desde la agenda o inspiradas por la agenda rural, sino que siempre se ha intentado facilitar, ahora que comentaba lo de los secretarios, hablamos de que es una herramienta, por así decirlo, vital para los ayuntamientos, para esos alcaldes que a veces se encuentran perdidos en una gestión tan compleja como es la de un consistorio. Pues mira, la verdad es que la administración electrónica, que tiene muchas ventajas, también ha hecho más complejo el quehacer administrativo de los ayuntamientos en su día a día. Los secretarios, bueno, pues hoy han visto crecer su trabajo también, a veces, oye, la informática es lo que tiene, a veces al principio te cuesta ponerte al día y luego es un facilitador, ¿no? Pero es verdad que asumen mucha responsabilidad, de que hay mucha normativa de protección, de seguridad, de eficiencia en el gasto, hay que dar cuentas en muchos sitios, a través de muchas plataformas, y los secretarios son personas muy importantes, son imprescindibles, y además en los pueblos más pequeños son secretarios interventores. Entonces, desde el punto de vista de que la Diputación está a disposición de los ayuntamientos para mucho asesoramiento también a los secretarios, que se hace de manera habitual, también es verdad que somos y estamos apoyando todas las iniciativas en colaboración con la Junta de Castilla y León para que los secretarios estén más capacitados, dispongan de tiempo y tengan el asesoramiento que necesitan. Es que son importantísimos, son vitales. Hablaba antes de una cuestión que afecta al personal, ¿no? Es toda esa consolidación, el captar, el talento, hay que reconocer que las buenas herramientas, como un buen sistema informático y un buen engranaje institucional, son clave, pero el personal también. Y no sé si estamos en una época en la que quizás, por lo que hablamos además, de que se nos marchan muchos fuera, ¿no? Pero quizás también cuesta encontrar profesionales y cuesta conseguir agarrarles que se queden. No sé si podemos lanzar desde aquí también esa idea a la gente de que el opositar, el intentar ponerse al servicio de los demás a través de la Diputación puede ser una buena salida laboral y puede además dar futuro. No solo personal, sino en el conjunto de la provincia, ¿no? Pues, vamos, desde el Departamento de Personal creemos en ello y hemos hecho y sacado adelante ciertas actuaciones que yo también quiero que a través de este programa se puedan conocer. Hay un apartado en el portal de diputación, en el portal web de diputación, hay un apartado que dice trabaja con nosotros. Ahí están todas las convocatorias de oposiciones, de concursos, de bolsas de trabajo. Ahí se publica absolutamente todos los listados de admitidos, de no admitidos, plazos de subsanación, de documentación. Ahí se publica todo. Y todas las convocatorias y todas las posibilidades de incorporarse a trabajar, aunque sea de forma interina, que hay en la diputación. Se ha trabajado también en un portal del empleado, precisamente para facilitar a los empleados la relación con la administración. Y la verdad es que ahora mismo tenemos un 25% aproximadamente del presupuesto de la diputación destinado al personal de la diputación. Pero es que ese personal directamente presta servicios. No es un personal al servicio de la diputación, es un personal al servicio de los ayuntamientos y de las personas de nuestra provincia. Recaudación, tesorería, la intervención, los servicios de personal también asesoran a los ayuntamientos cuando tienen que sacar una plaza a concurso, cuando tienen que hacer una selección de personal de cualquier tipo. Es que todas esas personas, vías y obras, esas personas trabajan dando servicio. Es decir, es una forma más de prestar servicios a través de los profesionales de la diputación. Por lo tanto, no es un personal que digas, bueno, es que hay personal en la diputación. Es que el personal de la diputación es absolutamente servicio a la provincia, a las personas de la provincia y a los ayuntamientos. Y desde ese punto de vista, pues nos interesa mucho, como es lógico, captar los mejores profesionales, que tengan ilusión, que quieran venir a trabajar, que aporten su conocimiento, su experiencia, que aprendan y que tengan un desarrollo personal y profesional dentro de la diputación, que hay un campo muy amplio de trabajo y yo creo que también es muy estimulante para cualquier tipo de categoría profesional poder dedicarse a esto. Bueno, pues ahí está la oportunidad. Sería bueno que la gente la aprovechara y sabemos que está siendo así, que sigamos por ese camino, por esa vía de ir captando a los mejores profesionales para dar, en definitiva, el mejor servicio. María José, muchas gracias por haber venido, por habernos ayudado a entender un poco mejor lo que es esta agenda rural y sobre todo, en este caso, lo que tiene que ver con el manejo del dinero y del área administrativa, que es, a mí, por lo menos se me antoja de los más complejos. Pues muchas gracias a vosotros.